Y el deporte también es noticia aquí en CB24 y las mujeres tienen su propia carrera atlética en Latinoamérica. Esto y más nos cuenta Álvaro Castro en la sección de deportes en CB24 Noticias. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Hola, saludos, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en CB24 Noticias para presentar lo más importante en la información deportiva. Y en este caso nos encontramos en San José, Costa Rica, en donde fue presentada la carrera M5K Las Mujeres Corremos. Una competencia que no solo se desarrolló en Costa Rica, sino en las principales ciudades de Latinoamérica y tiene algunas características especiales. La primera de ellas es solo para mujeres. La segunda parte de los recursos que se recogen de esta competencia va destinado a la Casa McDonald's, que es un albergue en donde se le brinda hospedaje y alimentación a personas de escasos recursos que están pasando por un tratamiento en algunos de los hospitales costarricenses o bien en esas ciudades latinoamericanas donde se realizarán. Y por supuesto que otro de los aspectos interesantes es que la ruta y como tal está planeada para personas y para mujeres que normalmente no realizan ejercicio. Por eso son 5 kilómetros y además con un trazado bastante favorable. Cerca del 20% de las inscripciones o de las personas que se inscriben para esta competencia cada año son nuevas. Nunca han realizado una actividad deportiva y es por eso que llama la atención. Se realiza en el mes de octubre, un mes en donde además se da la identificación mundial contra la lucha e identificación y detección del cáncer de mama y por eso es otro de los aspectos relevantes que tiene esta competición. Como les decíamos, esta prueba y estamos desde San José porque aquí es uno de los puntos donde más mujeres se reúnen para competir en la misma. Se espera que cerca de 1.700 mujeres tengan participación en esta edición misma que se realiza en 14 de las principales ciudades de América Latina y bueno pues tendrá lugar el día 2016, específicamente el domingo 23 de octubre a partir de las 7 de la mañana ahora Centroamérica 8, Panamá. Tenemos más detalles de lo que es esta competencia y para eso tenemos también la participación con nosotros de Wendy Madrid quien es parte de la organización de la competencia. Nosotros por sexto año consecutivo nos sentimos sumamente contentos de llevar a cabo la McDonald's 5K, las mujeres corremos. Durante todo el mes de octubre cerca de 14 ciudades en América Latina se van a unir a esta carrera, así es que tendremos cerca de 60.000 mujeres durante todo el mes de octubre corriendo, será la carrera de mujeres más grande que se lleve a cabo y esperamos que este año en Costa Rica cerca de 1.700 mujeres se nos unan. Entonces con el único objetivo y principal objetivo de promover estilos de vida saludable, ¿verdad? Dentro de la experiencia que nosotros tenemos con esta carrera es que cerca del 20% de las mujeres que se nos inscriben es su primera carrera. Nunca han hecho deporte, no se habían animado, entonces queremos que esto sea un trampolín para que cada vez más mujeres se unan y las que se unen vayan subiendo la cantidad de kilómetros, se animen a competir más veces en distintas competencias y lleven ya un estilo de vida saludable, que sabemos que eso las mujeres lo transmiten al resto de su familia. Así es que esperamos tener muchas mujeres corriendo el próximo domingo 23 de octubre. Y para hablar un poco más del trazado y de las condiciones que enfrentarán las damas en esta competencia, especialmente diseñada y pensada para ellas, tenemos a Víctor López, quien es organizador y en este caso, quien se encarga de toda la parte logística de la competencia. Este es un evento que ya es su sexta edición, nosotros iniciamos desde el primer año con ellos y ha venido creciendo paulatinamente la cantidad de mujeres que corren. Este año tenemos un grupo para dos mil mujeres, el cual rápidamente se llena, es una carrera que ha gustado mucho a ese sector femenino y es como el evento de inicio para muchas mujeres, donde empiezan a correr, porque es un evento que si bien se compite y todo, pero es más, hay mucho, no sé por qué les atrae tanto. Aparte de todo lo que se da, su medalla es muy bonita, su camiseta es muy bonita, ahora se va a regalar un paño adicional y porque realmente solo ese sector se ve beneficiado en esta carrera, que muy pocas carreras hay en este país que sean solo mujeres. Y para terminar de impulsar la participación de las damas en esta competencia, hay embajadoras, por llamarlo de esta forma, donde se encuentran atletas muy destacadas en Costa Rica, donde estamos por la presentación justamente de esta competencia. Dentro de algunas de ellas, Lisbeth Vindas, multicampeona costarricense de surf y latinoamericana, Gabriela Traña, participante en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y las voleibolistas olímpicas costarricenses, Natalia Alfaro y Karen Cobb, que estuvieron en Río de Janeiro 2016. Quisimos conocer también cuál es el pensamiento y qué las motiva a ellas a cambiar de disciplina deportiva por algunos momentos y participar en esta competencia. Muy agradecida más bien de estar aquí en representación del voleibol, y de todas las mujeres que tratan de mejorar día a día, y que se ponen metas y que tratan de alcanzarlas. Este, como dices, es un deporte totalmente diferente para nosotras, no estamos muy acostumbrados a correr, lo más que hacemos son piques cuando nos mandan en cancha, pero bueno, creo que es bonito hacer algo diferente y tratar de activar el cuerpo también. Nati, en este caso, pues ustedes son un reflejo, ¿verdad? O ustedes, hay personas que quieren reflejarse en lo que ustedes han hecho, atletas olímpicas que les ha costado paso a paso ir y llegar a donde se encuentran, y bueno, pues son esa motivación extra para quienes tal vez en ningún momento de su vida han hecho nada. ¿Qué se les puede decir? Bueno, yo les diría a esas personas que luchen por sus sueños, que luchen día a día por lo que quieren, que no es el sueño de otra persona, o si alguien le dice que no puede, eso déjenlo aparte, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y que sepan que todo está en uno, que uno lucha por lo que uno quiere, no importa qué, y que en algún momento se le va a dar, tal vez no se le dé entre un año, tal vez no entre dos, pero tal vez entre cuatro sí o entre seis, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dios sabe cuándo se tiene ese destino, pero sí, que luchen por sus sueños y que luchen constantemente por él. De esta forma finalizamos nuestra sección deportiva desde San José, Costa Rica. Regresos a los estudios principales, un reporte de Álvaro Castro para CB24 Noticias. Bueno, tenemos que cumplir compromisos comerciales, gracias a Álvaro Castro por la información deportiva.